Que sea romántico, flores, corazones, chocolate Hola, buenas noches, en esta oportunidad nos encontramos con Julia Una hermosa chica que hace parte de las chicas que están en la agencia de Medellín El ID de Julia es el 207599 Y bueno Julia, muchas gracias por estar esta noche con nosotros Gracias a ti Manuela por invitarme a la entrevista Perfecto, es con mucho gusto Y bueno, tenemos a Julia porque queremos hacerle tres preguntitas así al azar A ver qué preguntitas le salen y tú nos las contestas, ¿listo? Listo ¿Eres de mente abierta o más conservadora? ¿Cómo te consideras? Mente abierta ¿Qué quiere decir mente abierta? No, mente abierta es que me doy a conocer, me gustan los límites Pero no sobrelimitarme, si me hago entender También estás abierta como a las posibilidades, escuchar opiniones Y decir, bueno, no me voy a cerrar totalmente a lo que yo pienso Sino que también a lo que las demás personas opinan Total Bueno, miremos a ver, ¿qué otra preguntita? No, ah bueno ¿Cómo sería tu cita ideal? Ay, papucha Aquí podemos soñar, aquí podemos soñar Me encanta que sea romántico, flores, corazones, chocolate Eres una mujer muy romántica Sí Mi nombre es Carolina, Carolina ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes Muy bien, muchas gracias Carolina, bueno, vamos a empezar hablando un poco de ti Cuéntanos un poco de quién eres, qué te gusta hacer, a qué te dedicas Bueno, yo soy directora de un centro geriátrico Llevo dos años trabajando ya con el municipio de Copacabana Soy soltera, no tengo hijos Vivo con mi madre y con mi abuela Llevo inscrita en la agencia hace un mes Con muchas expectativas, sí Bueno, ¿y qué esperas encontrar en la agencia? Bueno, un tipo muy apuesto, un caballero, un hombre que me brinde una estabilidad emocional Un hombre que quiera también compartir con mi familia y que duremos muchísimo tiempo Qué bueno, tres cualidades que te describan a ti como mujer Responsable, amorosa y comprometida Súper, Carolina, bueno, vamos a jugar un pequeño juego y a sacar dos papelitos La idea con los dos papelitos es que respondas las preguntas, las lees y las respondes ¿Listo? Bueno, el primero ¿Hay alguna cultura a la que admire? Sí Los japoneses Me llaman mucho la atención porque son muy inteligentes Es verdad Otro papelito ¿Cómo te describen tus amigos y familiares? Como una mujer muy alegre, una mujer muy simpática y una mujer muy comprometida Dicho se enamora, ¿tú estás dispuesta a irte a vivir a otro país con él? Sí, claro que sí Y bueno, te pregunto también un poco de, ¿te gustaría tener hijos? Sí, me encantaría tener dos hijos Ay, qué bonito Bueno, Carolina, muchas gracias por estar esta noche con nosotros Gracias a ustedes por esta invitación tan bonita Para los caballeros que están interesados en conocer a Carolina, su idea es el 2099-52 Muchas gracias Ay, gracias, cara a ti You can find thousands of stunning, sincere, single women serious about finding love And the perfect man for them Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides Interested? Learn more at Kali-Women.com If you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel Then click on the notice bell to get notified every time we add something new ¡Suscríbete al canal!